La escuela tiene el poder transformador de cada generación que transita por ella. Los rectores, rectoras, directores y directoras, y en general los directivos docentes, son entonces ese impulso que le da fuerza a ese poder, logrando la cohesión de la institución para que sea el espacio que logre sembrar en cada estudiante la semilla de la justicia y la equidad social, sin ninguna discusión. Estamos en el tiempo de alcanzar un pacto grande por la educación y el directivo docente será el gran aliado que puede tener el Ministerio de Educación Nacional para las metas que transformarán a Colombia. Soy Orlando Elizabeth, premio y compartida director en categoría gran rector, y en este día tan importante les envío mi abrazo fraterno a todos los directivos del país. Ser rector o directivo docente es un gran honor y la mayor responsabilidad con los que son el futuro, pero es así desde el presente, nuestros estudiantes.